Me nomina el corazón y nomina todo el que sienta que debe ayudar. La idea de echarse cubos de agua encima ha ayudado a que todo el mundo conozca la enfermedad y se sensibilice. Además, al estar implicados famosos, se ha viralizado un más. Y seguro que también han ayudado a sonreír a personas que lo están pasando mal. Pero hace falta un granito más de arena. Convertir el agua en aportaciones. www.adelahweb.com